Susy, ¿te visualizas? O sea, ¿te ves así, homenajeada en 70 años? Imagínate. ¿De las cámaras? Pues es, yo creo que es, ya al momento en el que estoy ahorita, yo no he hecho, bueno, o sea, ni tantito comparada con el señor, la verdad. Pero viendo a futuro. Viendo a futuro, no. ¿Te gustaría? No, 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 yo sé, yo sé que no voy a llegar a eso, la verdad. A mí me fascina actuar y todo eso, pero el señor tiene una carrera, de verdad, inigualable. Oye, Susana, ¿tú a quién mandarías a la serie eléctrica? ¿A quién mandaría? Ay, no sé. No, yo. A la prensa. ¿Mandarías a los reporteros a la serie eléctrica? No, 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 pues sí, eso duele. No, 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 ¿cómo creen? ¿Mandarías a la prensa, no, que se mete en tu vida privada, no? Pues mira, o sea, ¿sabes la que me acostumbré a decir sí, no, cuando yo quiero? Y al final de cuentas, o sea, lo que ustedes desean es una entrevista y lo que yo digo es lo que quiero decir al momento. Sí, ya lo ves con singular alegría ya, porque ya no te mortifica. Ya no, ya no. Cuenta un poquito qué estás haciendo, proyectos, qué viene ahorita, una novela, ¿no? Sí, una telenovela, el productor es el señor Ignacio Sada, vamos a hacer la telenovela que se llama Ahora, por siempre mi amor, que antes, hace mucho tiempo se transmitió, que se llamó Mi Segunda Madre. Es una historia fabulosa, estamos muy emocionados, ya tenemos varias cosas listas, ya nos hemos ocupado de las compras, del diseño del personaje, de lecturas y pues ya, nerviosos ya por el arranque. ¿Una villana o...? No, la protagonista, sí, el personaje protagonista, sí, estoy muy contenta. Ah, padre, felicidades. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Susana, viendo un poquito la temática de esta puesta en escena, ¿en alguna ocasión hace prejuzgado a alguien o es de las personas que tienden a prejuzgar a un ser humano? Pues yo creo que, desgraciadamente, los seres humanos a veces por naturaleza, como vimos en esta puesta en escena, por prejuicios, a veces por cosas tan personales, solemos hacer juicios o prejuzgar a las personas, pero bueno, trato de que no adelantarme, no adelantarme a las cosas y trato de observar y soy una persona prudente. ¿Y te has llegado a sentir tú prejuzgada, Susana? Sí, muchas veces. ¿Más en este medio? Sí, muchas veces. ¿En qué sentido, Susana? Ay, no, bueno. Susana, ¿has postergado un poco el matrimonio? ¿Has quedado un poquito? No, no lo he postergado, no lo he postergado, más bien ustedes han dicho y desdicho cosas que yo, la verdad, no he quedado una fecha, entonces, por lo tanto, no lo he postergado. Pero sí está dentro de tus planes. ¿En qué momento confirma en tu voz, en la desconfirme? Eso va a ser siempre. Pero está en tus planes y llegará finalmente. Pues mira, no sé qué se vaya a dar, la verdad, no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, o sea, las cosas se van dando y depende de lo que vaya sucediendo, ya tomaré la decisión. Pero hoy veniste con tu pareja, ¿no? Sí, muy contenta, feliz, muy enamorada. ¿Cuánto tiempo llevas de relación? Llevamos, ya vamos a cubrir tres años. Finalmente un papel no consolida una relación, es realmente la relación misma. Pues mira, eso es para cada quien, eso es para cada quien. Obviamente el matrimonio es muy importante, tan importante que yo nunca me he casado, entonces algún día lo haré, espero y si... ¿O no? ¿O no? No, no sé. ¿Otro baby, eso sí? No, me encantaría, pero también es, o sea, es un poco complicado. Me gustaría ser el ama de casa y al calmer... No, 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 no planeas retirarte, digo, dedicarte finalmente al 100% a los hijos. No, mira, yo combino mi... por eso digo que nunca voy a llegar a tener tantas obras. ¿Tú no morirías en la escena? A ver, perfecto. Sí, pues no lo sé, si a mí me toca, a mí me va a tocar, ¿no? Uno no decide en dónde se va a morir, pero este... Yo lo que hago es, o sea, sobre todo ahora que tengo hijos, o sea, trabajo una temporada y otra temporada estoy a lo mejor con un personaje que no me demanda tanto para poder ser mamá, porque de lo que sí me voy a arrepentir, no es de no haber trabajado tanto, sino de no haberle dedicado a mis hijos, sí, de no haberle ejercido mi materna, que sí, sí. Sí, 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 de eso sí me voy a arrepentir. Y más viendo a muchos compañeros que han sacrificado a su familia en aras de la profesión, de estar en el escenario. Pues es que hay prioridades para mí, sí, son mis hijos definitivamente, y esto me encanta, de esto vivo, este... O sea, esto es mi modo de vida, y no lo puedo ni lo quiero dejar, pero sí, pues para mí, mi vida son mis hijos definitivamente. Entonces, como dices, el de matrimonio, sin duda alguna es un gran paso, y también otro gran paso es el ya irse a vivir juntos, el ya vivir juntos. ¿Ese paso ya hace Dios? ¿O está en esa presión? No, siempre dicen eso, pero no, todavía no. No, yo creo que necesitaría... Pues, miren, nosotros no tenemos ningún, o sea, ningún asunto por el cual, digamos, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer aquello. Somos personas libres, que tomamos adultos, que tomamos una decisión, y este, y si en determinado momento llegamos a decidir, nos vamos a ir a vivir juntos, vamos. ¿Qué va a ser? O sea, yo soy la responsable de las cosas que yo decida, de acuerdo a lo que más creo que me conviene a mí y a mis hijos, y igual él, o sea, pero va a ser una decisión de nosotros. Pero sí lo has platicado, por ejemplo, por el momento no vivimos, y ya lo demás, pues, ya será cuestión de mi pareja, de mí y a nosotros. Oye, eso sí, por último, de mi parte, en el aspecto profesional, ¿tratas tú de ayudarlo en ese sentido, o tengo entendido que él también quiere dedicarse a todo, a todo esto del espectáculo, o él prefiere como mantener esa línea y ese marco para respetar como esas carreras? Pues, él es demasiado luchador y créeme que no necesita a mí, y yo soy una persona que me ocupo de lo mío, y este, y cada quien está concentrado en sus cosas, y obviamente coincidimos, no sé, mi manera de ayudar es estudiando, estudiamos una escena, es el medio de estudiar, pero ya de lo demás cada quien hace sus cosas. ¿Cómo si por siempre, mamá, lo mostraste a esto? Pues, mira, es una telenovela que a mí me parece muy famosa, donde se va a transmitir en el horario, la va a poder ver toda la familia, los personajes son, de verdad, entrañables, ya los van a ver, mi personaje se llama Isabel, es una de sus diseñadoras de interiores, y, bueno, es una telenovela que desde el inicio va a tener un arranque fuerte, que cada, yo sé que siempre uno dice, pero esta de verdad es muy, es una telenovela muy dinámica, es una historia que en cada capítulo suceden cosas fuertes, interesantes, y hay, o sea, el personaje de la niña, Aranza, va a ser un personaje muy fuerte, yo creo que a muchos niños les va a llamar mucho la atención, y el personaje de Tita también, que lo va a interpretar a Ana Martin, va a ser un personaje súper divertido, divino, que a los niños les va a encantar, van a querer tener una abuelita así. Finalmente, una historia probada. Bien, muy bien, fíjate que fue un cambio conservador, nada más fueron como una especie de reflejos, como pueden ver, en el cabello, y pues todavía no, o sea, ese no es el cambio total, es una más aprobadita, y van a ser, o sea, como son dos épocas, una diez años, diez años antes y después van a ser diez años, entonces, obviamente van a ser dos looks y bueno, todavía no decidimos exactamente cuál, o sea, cuál para cuál época. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.